Breves del espectáculo. Camilo se luce en los Premios Juventud 2020 y con este romántico detalle derrite a Evaluna. Hola, les comento que Camilo Echeverry no deja de demostrar el gran amor que tiene por su esposa Evaluna, por lo que en esta nueva edición de los Premios Juventud no dudó en pasar por la alfombra azul al lado de la hija de Ricardo Montaner, pero el cantante fue más allá, pues mientras cantaba sobre el escenario, incluyó un video de la actriz. La noche de ayer se llevó a cabo los Premios Juventud 2020, una versión única adaptada a la crisis sanitaria, y aunque no hubo público presente, los cantantes pudieron presentarse sobre el escenario y brindarle a los espectadores un increíble show virtual. Todos los artistas que se presentaron tienen mucho éxito, es por eso que participan en este gran evento, pero algunos fueron de los más esperados. Ese es el caso de Camilo Echeverry y Evaluna Montaner, que fueron una de las parejitas más esperadas en la gala. Los esposos desfilaron por la alfombra azul y, como siempre, se dejaron ver de lo más acaramelados y muy contentos por acudir juntos a esta entrega. De hecho, Evaluna mostró su nuevo look, dando un giro a su característica melena castaña con dos mechones en color blanco platinado. Además, la actriz optó por llevar un micro short de tela oscura con una blusa oversize de manga tres cuartos y con detalles luminosos que le dieron un toque glam, pero manteniendo su estilo minimalista, combinándolo con unas zapatillas en color amarillo fosforescente. La verdad se veía increíble. Por su parte, el intérprete de Tutu se lució con un look completamente negro, el cual hizo resaltar su collar color plata que llevaba una gran letra E, haciendo alusión a la inicial del nombre de su esposa, Evaluna. Sin embargo, la sorpresa de la noche fue su presentación, pues el colombiano presentó su exitosa canción Favorito, así como el remix de Tattoo junto a Raúl Alejandro. Pero mientras interpretaba Favorito, en las pantallas detrás de él se presentó un video de Evaluna, quien sonreía, bailaba y hacía algunas poses con las manos. Esto fue algo que llamó mucho la atención de los fans, que, aunque ya están acostumbrados a que todo el tiempo, Evaluna y Camilo muestren lo enamorados que están, consideran que este detalle fue muy romántico. Recordemos que desde siempre, Camilo ha mostrado detalladamente el gran amor que le inspira a Evaluna, algo que ya se ha vuelto característico del cantante, y aunque durante un tiempo fue muy criticado, actualmente ya es algo que lo distingue. En fin, ¿qué te pareció la emisión 2020 de esta gala? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Y si te gusta el anime, el manga y los videojuegos, te recomiendo el canal que se llama Cartogamer. Seguro te divertirás. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!